Esto, ok Sony Sony, Sony Hola amigos desde Zacatech, como están? Como ustedes saben o algunos de ustedes saben Que Sony viene siendo mi tercera marca favorita de smartphone Y como pueden ver, posiblemente Sony vaya a cambiar por completo Su diseño este 2018 lanzando el Sony Xperia XZ Premium 2018 O también el Sony Xperia X Bueno amigos hasta ahora sabemos que el diseño del Sony Xperia XZ Premium 2018 Va a ser completamente sin marcos Uniéndose al juego del iPhone X, el Samsung Galaxy S8 y el Note 8 El Essential Phone entre otros Obviamente este teléfono no va a ser completamente igual a los diseños mencionados anteriormente Sino que va a seguir su propia tendencia o su diseño característico Que es tener bordes cuadrados Este también va a tener una protección de Gorilla Glass número 5 Y su pantalla posiblemente va a ser de 5,7 pulgadas 4K También va a contar con Snapdragon 835 Que creo que va a ser un procesador para el año que viene un poco viejo Ya que va a salir próximamente el 845 También podría contar con 4 GB de memoria RAM Y 64 de almacenamiento interno Y algo que me ha gustado bastante que he visto Es que va a ser mucho más delgado Que el Sony Xperia XZ Premium del año pasado Y bueno amigos eso ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Y también recuerda comentar aquí debajo Que te parecen todas estas filtraciones acerca del Sony Xperia XZ Premium 2018 Y hasta la próxima entrega de TCK Tech